Música El fuego y la fronca Artesano del carbón y el acero Haz brotar el fuego en mí Despierta en mí tu astucia Para caminar por los caminos cruzados Para recorrer la piedra del molino Para abrir las puertas ocultas Por astucia y uviz Por arte y mestría Con el yunque y la piedra Y la daga y la cuerda Me alzo en la ronda en torno Silvo el llamado de la señora Levanto el puño del maestro Abro el ojo del débil Hago el caminar de la serpiente Duermo el sueño vigil Señor de la región del crepúsculo Señora de la luz oculta Maestro de la mano de fuego Maestra del ojo de piedra Traigan fuerza a mi brazo Y astucia a mi ser Fuego a mi daga Oleaje a mi estanque Quietud a mi corazón Velocidad a mi fech A mi espíritu alcance A mi ojo hechicería Fuego a mi mano Consagración a mis pies Negro a mi blanco Primero a mi último Estrellas a mi noche Nubes a mi día Ahora En los caminos cruzados Hagan brotar Cuerno y fuego En mi En los caminos cruzados